Hay mucho que hacer, hay mucho que trabajar, hay mucho que supervisar, aparte de que existen bares clandestinos y también esperemos que la municipalidad me dé contestación al documento que he ingresado para hacer un cronograma de operativos porque con tanto esfuerzo, con tantas discusiones se formó la unidad fiscalizadora que hasta la fecha no está trabajando como debe ser, porque lógicamente nosotros el 10 de septiembre hicimos operativos, se cerraron locales, esos locales tienen que haber seguido con un proceso administrativo y lógicamente si no se han sacado a pagar la multa tiene que hacerle una cobranza coactiva, han ingresado documentos a la municipalidad para que me den el informe de cómo se encuentran esos locales. Sí, porque sigue habiendo quejas, al menos en el sector Santa Rosa, que se sigue realizando actividades sin autorización, es lo que aducen algunos vecinos. Claro, hay locales que trabajan sin autorización y eso lo sabe la municipalidad porque como te digo, en agosto, septiembre, en octubre hemos hecho operativos y ya esos bares deben sancionarlos, pues si no han pagado por las multas son fuertes, si no han pagado ellos pueden perder hasta su local, pero eso ya pasa por el ejecutor coactivo, que es el que sigue el procedimiento administrativo que se levanta, pero como le digo, hasta la fecha, hasta el día viernes, porque yo he solicitado por la ley la transparencia, al día viernes se cumplía el plazo de siete días hábiles para que me contesten. Espero que hoy llegue la documentación y poder reunirme con el doctor Jimmy Chotón, que es el nuevo jefe de la unidad fiscalizadora, ¿no? Y poder armar un operativo, ¿no? Y ya que, por ejemplo, se acerca el día 14, que es el día de la amistad y, bueno, las discotecas funcionan y hay que ir a supervisar si es que no hay menores de edad, ¿no? Entonces, lógicamente, y si se encuentra, pues la unidad fiscalizadora tendrá que sancionar a las discotecas también, ¿no? O sea, si bien es cierto, ellos tienen su documentación en regla, pero hay una ordenanza que regula el horario, por ejemplo, de funcionamiento que es hasta las dos de la mañana, ¿no? Pero vemos, por ejemplo, discotecas, ¿no? Como el Ágora, por ejemplo, que a las cinco o seis de la mañana todavía están funcionando, ¿no? Entonces, lógicamente, pues eso causa malestar dentro de los moradores que viven por ahí, por esa discoteca, ¿no? Entonces, yo creo que la municipalidad tiene las armas necesarias ya porque cuando yo ingresé el año pasado no había unidad fiscalizadora. A través de las reuniones del CODICEP comencé a presionar para que se forme la unidad fiscalizadora. Ya en mayo del año pasado se forma bajo ordenanza la unidad fiscalizadora. Entonces, lógicamente, pues como no tenían presupuesto para contratar una abogada que sepa de administración tributaria, se estuvo apoyando el asesor legal de la municipalidad y con él hicimos dos operativos y se clausuró temporalmente los bares. Lamentablemente, siguen funcionando y siguen funcionando, pues lógicamente, pues tienen que aplicarle la ley, ¿no? O sea, porque si no nosotros no... Si queremos recuperar el principio de autoridad, como se dice dentro del distrito, tenemos que sancionar. Y si no sancionamos, lógicamente todo el mundo va a hacer lo que se le dé la gana, ¿no? Entonces, ¿y quiénes son los que sufren? Son los ciudadanos que están cerca de esos locales, ¿no? Porque se han dado peleas, se han balaceras, hace poco han encontrado una menor de edad, ¿no? En estado etílico, tirada en la calle, que posiblemente ha salido de alguno de esos antros y eso, pues, no se puede permitir, ¿no? O sea, no se puede permitir. Y si ellos, la unidad fiscalizadora no funciona, bueno, tendremos que ir a distancias más superiores, ¿no? Porque están omitiendo su función. O sea, lógicamente, si ellos no trabajan, ¿no? Están omitiendo su función y por lo tanto también tendrá que verse las acciones legales. Yo estoy reportando a mi superior, que es su prefecto provincial, para ver si hay la posibilidad de ingresarlo a la Fiscalía de Prevención del Delito, ¿no? Porque algo se tiene que hacer. Anteriormente, por ejemplo, en la reunión del CODSE estaba el representante del Ministerio Público, el fiscal Yuri Valero. Lamentablemente, el señor tuvo una enfermedad, lo ha imposibilitado y hasta ahorita, hasta la fecha, el Ministerio Público no manda un reemplazo para la reunión del CODSE, porque ellos como representante del Ministerio Público, el juez de paz letrado, que también es abogado y conoce, pues, lógicamente son los que ven las normas legales, cómo atacar a esos bares, ¿no? Pero lamentablemente, pues, en la instalación del CODSE de este año, que ha sido en enero, ¿no? El Ministerio Público no ha mandado al reemplazo del doctor Yuri Valero y acá también, en el juzgado de paz, también han cambiado al abogado que estaba ahí, el doctor César Rodríguez Rumay, no, está otro. Entonces, en ese sentido, pues, como le digo, tenemos que todos que sumar esfuerzos para tratar de solucionar los problemas del distrito.